Niños, me volví a tatuar, me dijeron que se me iba a volver a borrar de todos modos, pero yo soy bien terco y me lo volví a hacer y no es culpa de los tatuadores, es pues culpa del cuerpo humano, ahí los tatuajes no duran, no salen. ¿Cierto mis niños? Ayer subí un videito de lo que fue un poco las grabaciones de Me Fascina, vayan y comenten este jueguito porque les voy a estar dando corazoncitos a sus comentarios, vayan, por favor. Y sí, linduras, para los que se preguntan, este es mi cabello, así, sin planchar, sin nada. Parece que me explotó el boiler. ¡Mano, mano, mano! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Brinca, brinca, brinca, brinca! ¡Eh, eh, 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 eh!